El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté Azucita, 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 azucita Estoy alto, ya no aguanto ni un momento en tu mamá La pobreza todo el tiempo, no nos deja ni quemar Que soy gordo marihuana y además soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da falta Y dice así, sa, 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 que calor, que calor El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté Azucita, 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 azucita Estoy alto, ya no aguanto ni un momento en tu mamá No molesta todo el tiempo, no nos deja ni quemar Que soy flojo marihuana y además soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da falta Y dice así, sa, 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 que calor, que calor El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté Azucita, 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 azucita Azucita, 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 azúcar baté Azucita, 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 az a bailar a Juana, me quedo hasta la salida en la mañana, baile como Juana de la Cuba. Copacán, qué calor, qué calor. Y boom, la tomemos. Hacen una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa mujer es cubana, no voy a decir hasta suda. Báile en el ritmo que la pura se besura. No me tengo ni idea que no es una tritatura. Por lo que bailando tu perlina donde quiera. Con eso no se coge por el pucar, con el pucar de la cuba, con el pucar de la cuba. ¡Papá, coña! Huele como Juana de la Cubana, el ritmo que se siente. Esa brisa como un poco de manzana. Huele como Juana de la Cubana, un paso pa' delante y un paso pa' atrás. Pero báile como Juana de la Cubana. Para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Báile como Juana de la Cubana. Esto baila la Juana, me quedo hasta las seis de la mañana. ¡Báile como Juana de la Cubana! ¡Uy! Música Que cuando se va de casa, triste me pongo, que soy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Música Que soy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo Que soy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra lenta, que me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra lenta, que me tiene loco, que me come poquito a poco Música Oye, Isaí Bernal Música Para Isaí, para Paul, Diego, Carolina, Maxi Y para mi zaparrita Música Que soy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo Que soy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra lenta, que me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra lenta, que me tiene loco, que me come poquito a poco Ahora ojos de amor